Supe que hablas un poquito de español en la serie, ¿es verdad? Bastante. Sí. ¿Lo entiendes? That's all I say, bastante, sí. Diane Kruger, modelo y actriz nacida en Alemania pero con el corazón más mexicano que nunca después de ser conquistado por el carisma de Demian Pichir, nos cuenta el impacto que tuvo en ella protagonizar a una detective dedicada a investigar crímenes fronterizos entre El Paso y Ciudad Juárez en The Bridge. ¿Cómo se siente estar rodeada de tanta mexicanidad? Oh, my gosh, you have no idea. It's like all day. Everybody's like speaking Spanish on set. It's, you know, they hired a lot of people that are from Mexico to try and make this as authentic as possible. Tienes muy buena química con Demian Pichir, bromea mucho contigo. And he calls me chihuahuita, like, because, yeah, anyways, he's sexy and he's smart and he's really funny, you know, I really think he's a cool guy. Ella es un bombón. Madre santa. Soy Dulce Ozuna para Estrella TV. No, no, no. All right, okay. Diane Krug Tienes muy buena química con Demian Bichir, bromea mucho contigo Modelo y actriz nacida en Alemania pero con el corazón más mexicano que nunca Después de ser conquistado por el carisma de Demian Bichir Nos cuenta el impacto que tuvo en ella protagonizar a una detective Dedicada a investigar crímenes fronterizos entre El Paso y Ciudad Juárez en The Bridge ¿Cómo se siente estar rodeada de tanta mexicanidad?